Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a ver una aplicación Homebrew bastante interesante para PlayStation 4, Controller Test, la cual nos permitirá verificar el estado y funcionamiento del mando DualShock 4. Podéis conseguirlo desde la Homebrew Store directamente desde vuestra consola o como yo no la tengo instalada en estos momentos lo haré directamente desde el PC. En el comentario fijado dejaré directamente la página para poder descargarla. Esta aplicación está desarrollada por Lightning Mods, todos los créditos y agradecimientos para él. Una vez descargada la copiaré a mi USB importante en formato FAT32 o ex-FAT. Ya instalada probaremos la aplicación, la cual podemos verificar el estado de los botones cuadrado, X, círculo o triángulo. Si os fijáis los colores de la luz del mando van cambiando según pulsamos un botón. Los L1 y R1 o botones Options o Share. Incluso la pantalla táctil también podremos verificarla. Deciros que la aplicación es muy útil para ver si un mando está totalmente funcional. Si por ejemplo vais a comprar uno, pero ojo, tiene ciertas limitaciones. Los botones L2 y R2 no funcionan, ni tampoco el movimiento de la cruceta o analógicos, pero sí funcionan los pulsadores L3 y R3. Aún así con estas limitaciones es una aplicación interesante de probar y que puede servir para saber si algún botón en concreto funciona. Y bueno amigos, si te gustó este vídeo deja tu poderoso like para apoyar el contenido, se agradece muchísimo si te suscribes al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.